¡Suscríbete! Ahora no vale nada Antes te decía I love you y tus ojos te hablaban Ahora te quedas callada Y eras tú la que insistías, yo negaba a tu noviazgo Pero tú me convenciste, yo de todo mundo te hice caso Fuiste tú mi más grande fracaso Al vivo el día en que te conocí Te introduciste el amor, aunque sea por su rato Pero pensándolo bien, más hago yo en el baño Fuiste tú mi más grande fracaso Al vivo el día en que te conocí ¿Cuánto duele que mi corazón te rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que me utilizaste como juguetes? ¿Cuánto duele que pienses eso tú de mí? Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Tus maletas en la puerta, el taxi abajo te espera Don't forget, ser libre de aquí No, mi meta no es destrozar a tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que me utilizaste como juguetes? ¿Cuánto duele que pienses eso tú de mí? ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? El corazón Oye, apriétala She likes it Es Carlos Y Alejandra Antes con tan solo un beso Mi piel tu erizabas Ahora no siento nada Tuve más de compasión Yo tu maestra en el amor Pero el fuego que quemaba Era de vez que apagó Fue culpa mía Fue culpa mía Por enamorar a un niño Cuánto más duele tener que irte a ti Yo, yo soy el hombre No necesito ir tus lástimas Tú, la asesina que mató Mis esperanzas Para mi amor ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que me utilizaste como juguete? ¿Cuánto duele que pienses eso tú de mí? ¿Cuánto duele que mi corazón? ¿Cuánto duele que digußénde o mi corazón? ¿Cuánto duele que 끼 al al lado el alma?